¡Eh! ¡Jejejeje! ¿Y qué? ¡Pastor! Y bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Me he parado, tío Porque no podía, de verdad, de verdad Tenía ahí la garganta cogida Bueno, estamos en noviembre, estamos En... Un momento complicado de la temporada Realmente no, a ver, vamos bien en Liga Vamos bien en Champions Vamos bien en las competiciones, también en la Copa Pero... Es un momento complicado este que tenemos ahora aquí Partidos difíciles contra Sevilla En el Pizjuán, contra el Leverkusen En el estadio del Leverkusen Que ahora mismo no se aconsellaba, y después También con la Real Sociedad, tendremos Copa El Utrecht, el Ándico de Madrid También lo veremos hoy, y seguramente nos quedaremos A las puertas de ese mercado de traspasos De invierno, que seguramente Veremos en el siguiente episodio Vamos al primer partido, que es contra el Sevilla Si no recuerdo mal Hay alguien que salía, ¿no? En el mercado de invierno Uff No estoy seguro Sí, salen dos Sale Febas Por 20 millones, que no es poco Y sale Vergara cedido Bueno, la cesión de Vergara No es tampoco Muy importante Partido contra el Sevilla Vamos con los titulares Sí, porque es un partido complicado Porque estamos En el liderato, pero empatados Y porque no nos podemos dejar puntos Benjeder Minuto Tres Benjeder Minuto tres Estoy diciendo que no nos podemos dejar puntos Benjeder Minuto tres Kovacic Empata Kovacic Marco Ni Eden Ni Ni Casper Dolber Pues nada, no marca nadie Y empatamos a uno contra el Sevilla Habría sido mejor ganar La verdad Pero bueno Champions Champions en un partido que No es del todo importante Ya estamos clasificados Ya estábamos clasificados Como primeros Y quedan dos partidos por jugar La Champions está hecha Bueno, es que está hecha Es que sí, sí Es que somos líderes a falta de dos partidos Es que no hay posibilidad ya de nada No soy líder Es que no Que no hay más, ¿sabes? Que tenemos que jugar estos dos partidos Pues Porque hay que jugarlos Pero vaya Que nos los podríamos ahorrar Y el equipo estaría más descansado Como no es así Como no nos podemos ahorrar los partidos Pues Habrá que jugarlos Y si los ganamos bien Y si los perdemos Pues me da igual, la verdad Estamos ya clasificados como primeros Es que el objetivo está cumplido El equipo titular Se podría decir que llega bien Se podría decir que llega bien Alguno ahí un poco cansado Pero yo voy a confiar en el equipo titular Vamos a ir con ellos Y ya los suplentes que jueguen ahora contra la Real A ver si No sé, consiguen Consiguen hacer algo Vamos allá Sanabria Se lesiona minuto 4 Está falcado en el Bayern Está también el Son No tiene mal equipo el Bayern Leverkusen No tiene mal equipo De hecho, me suena de algo, ¿no? El Bayern Leverkusen nos hemos enfrentado Sí, claro Si nos hemos enfrentado Ya está bien parado a ellos ¿Qué estoy diciendo de verdad? Estoy, estoy, estoy De verdad Increíble Pletórico Bueno, estamos empatando a cero Y Empatamos a cero Oye, pues habría preferido una victoria, ¿no? Siempre es bueno ganar fuera Siempre es bueno Y no lo hemos hecho En fin Ya cuando lleguen las eliminatorias Nos preocuparemos ¿Qué es eso? Ha sonado el iPad Pues no sé por qué No sé Lleva 3, 4, 5 días Todas las semanas sin sonar Y suena En los 20 minutos Que va a durar este vídeo Igual 21, 25 No lo sé Pero 20 minutos 20 minutos 20 minutos No hay más Partido contra la Real Vamos allá Por cierto Creo que he cambiado esto Eh... Sí Sí A ver, lo que he hecho ha sido Sí Sabéis que está ahí es colisionado Aquí el que debería estar es Kovacic Y lo que he hecho ha sido poner a la Bodegar He puesto a Odokar de Mefe Y ha Maldonado en la banda Porque Maldonado Maldonado lo está expidiendo gritos Maldonado cada vez que juega Se la saca Y está mereciendo muchos más minutos El Barça ha empatado antes también Cosa que me beneficia Porque no me ha adelantado la clasificación Pero bueno Están ahí todavía Estamos empatados a puntos Maldonado, Maldonado Gol de penalti Ya sume hasta la responsabilidad de los penaltis Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Maldonado Bueno, bueno, bueno Maldonado Hat-trick Hat-trick de Maldonado Madre mía Joder, tío Joder, tío Es que, es que Es que hay que darle Hay que darle Hay que darle a Maldonado Hay que darle minutos Hay que darle partidos Porque este jugador cuidado, eh Este jugador cuidado Madre mía Madre mía Madre mía Maldonado De verdad, eh Menuda locura El jugador Eh Es demasiado, eh Tío, es demasiado ¿Cuántos goles lleva? ¿Cuántos goles lleva? Quiero saber cuántos goles lleva No son pocos, eh No son pocos Lleva 10 goles Sí, ha metido 4 en En la pretemporada Pero en temporada oficial Lleva 6 goles en 6 partidos 6 goles en 6 partidos Con un gol En la Supercopa de Europa Eh Cuidado, eh Cuidado Cuidado a Maldonado, eh A ver No vamos al día Con el tema De los jóvenes talentos Pero, ¿cómo que no? ¿Has visto a Maldonado, tío? ¿Me estás diciendo que no? ¿Te has visto a Maldonado, tío? Por favor Jugador sacado de la cantera A ver Ficha un jugador de la cantera En la misma temporada La que ha sido ojeado Ponlo a jugar en 10 partidos Como parte de la fe inicial O suplente No lo vamos a cumplir esto Y el otro Mejor un jugador de la cantera En al menos 10 puntos generales Y en cuanto esté listo Sácalo en 5 partidos Como parte del 11 inicial O desde el banquillo No, no, seguramente No voy a cumplir ninguna de las dos Pero vaya Eh Los objetivos estos que te ponen aquí Son una tontería Lo importante es Que la cantera está funcionando Porque hemos sacado a Maldonado De la cantera Y Maldonado se la está sacando Y Maldonado se la está sacando Y no es el único, eh Hay más jugadores de la cantera Que están teniendo minutos Y están siendo Quiero decir importantes Importantes no Pero Bueno Están teniendo ahí Sus minutos Sus oportunidades Y no lo hacen mal Vamos ahora contra el Getafe Los suplentes están bastante cansados Así que titulares Es vuestro momento Después los suplentes jugarán Contra a la vez Vale, pues titulares Contra el Getafe en Copa Sé que la Copa suele ser Para los suplentes Pero Da igual Que jueguen los titulares, tío Si ganamos 4-0 la ida Si este partido es un trámite Pondría un tercer equipo Pero tampoco me la voy a jugar tanto Podría poner un tercer equipo Con jugadores del filial y tal Pero como no tengo hecho ese equipo Pues paso Pacheco ha marcado Alexandro empata Se ha lesionado Casemiro Y espero que sea leve Espero que sea leve Se ha lesionado Casemiro, eh Marca Kovacic Que sigue marcando goles Kovacic está Como decía antes A un nivel espectacular, eh Shibasaki empata para el Getafe Y nos saca un empate El Getafe Después de comerse un 4-0 en la ida Me mete dos goles ahora ¿Por qué? Porque juegan en casa La maravilla de jugar en casa Que alegría Que bien todo Seguimos empatados con el Barça Que no falla Y el Atlético sigue a 3 Cerquita Molestando Nosotros que tenemos ahora Un partido contra el Alavés En casa Partido No es importante Sí, realmente Todos los partidos Son importantes Y más ahora Aunque estamos tan pegados Tanto al Barça Como al Atlético de Madrid Ya cuando nos despegamos Un poco Pues ya Habrá algunos partidos Que no sean tan importantes Emiglio Maldonado Un grande ¿Quiere jugar? Y va a jugar Es que quiere jugar Y va a jugar Recordad Que tiene 18 años, eh No sé si a algunos Lo tiene eso en mente Lleva 6 goles En 6 partidos Oficiales 10 goles En 10 partidos Totales Esta temporada Y tiene 18 años 18 Eso, tenedlo Tenedlo en mente 18 años 6 goles En 6 partidos oficiales 10 En 10 partidos De la temporada Y vuelve a ser titular Va a volver A ser titular Y va a volver A tener minutos Contra el Alavés En este caso Veremos que tal lo hace Y también marcó Gol en la Supercopa de Europa, eh Que nadie se lo olvide Odegaard Ha marcado el primero Pero aquí todos Estamos esperando El gol de Maldonado De Ligt Marca el segundo No, pero aquí Estamos esperando Bueno, pues ahora Ahora es el partido De Odegaard Realmente son los dos Que se están disputando El puesto Aunque ahora Maldonado Tiene más media Y Odegaard Bueno, pues Odegaard Se ha querido reivindicar En este partido Ha hecho un doblete Y bueno, pues Nos da Nos hace ver Que también está ahí Y que podemos tirar De él Si hace falta Último partido De la fase De grupos De la Champions No voy a mirar Los posibles rivales No, no merece la pena Porque igual Cambia la clasificación Y paso Si lo miraremos Cuando acabe el partido Pero ahora no Gracias por la oportunidad De nada Maldonado Lo estás haciendo muy bien Lo has marcado ahora Es evidente No va a marcar En todos los partidos No va a ir a gol Por partido Eso es evidente Es que ningún jugador Aquí en modo carrera Va a gol por partido Es que en la vida Es que ni Cristiano Ni nadie Pero bueno Maldonado está teniendo Muy buenos números En este En estos comienzos En la élite Vamos ahora Contra el Utrecht Vamos Partido de Champions Contra el Utrecht En casa Y en teoría El Utrecht Un equipo que debería perder He visto la clasificación Y el Utrecht Estaba tercero El Utrecht Estaba tercero Y se enfrentan CSK y Bayern Bayern que estaba segundo CSK cuarto Yo creo que Si el CSK gana Se mete segundo Yo creo que El que gane del CSK Bayern Va a ser el que se clasifique Y ahora mismo Está ganando del CSK Que juega en casa A ver Cabo Messi También Marco Asensio Estaban un poco Desaparecidos Todo hay que decirlo Estaban un poco Desaparecidos Y de hecho Hazard Sigue desaparecido No sé Algún día volverá Pues creo que ha ganado El CSK Y creo que el CSK Se ha metido En octavos Eso me gustaría Comprobarlo Pero yo diría que sí Voy a hacer una cosa Sabéis que hay Champions Martes y miércoles Así que avanzamos al jueves Y ya confirmamos Confirmamos todo De hecho puede que ya tengamos Incluso rival Me está dando ya el premio Del torneo Yo creo que tenemos ya rival Vale Creo que tenemos ya rival Hostias Esto no es la Champions Es la Copa Pero nos ha tocado el Barça En octavos Joder tío Habiendo equipos de segunda Como el Leganes Y el Cádiz Nos toca el Barça Vaya Qué suerte Vaya qué suerte Y tenemos también rival En Champions Que se lo porto Vale Sí Lo porto Lo porto fácil El Barça Pues el Barça Puede dar problemas Puede dar problemas Vale Pero yo creo que Conseguiremos pasar La eliminatoria Vamos a ver Es que Mira Había equipos Flujísimos Había equipos Es que Había equipos De segunda división Eh Qué equipo Dicho yo Antes que era de segunda Tío El Leganes Dicho yo Que era de segunda Espérate que se me ha ido La cabeza Sí, sí He dicho que el Leganes Era de segunda No El Leganes ¿Cómo es de segunda? El segunda es el Cádiz Se me ha ido completamente El otro equipo de segunda Lo hemos visto ayer Era el Sevilla Atlético Eh Se me ha ido Tío Se me ha ido Completamente Eh Bueno Da igual El Cádiz Y el Sevilla Atlético Que el Sevilla Atlético Sabéis que no puede jugar La competición Pero como esto es el FIFA Pues Pues sí que la juega Y se ha metido en octavos No me preguntéis cómo Eh Después tenemos La Champions Que es lo que quiero mirar Quiero mirar Los posibles rivales Pero estoy viendo ya al Brujas Al Brujas estoy viendo Bueno Chelsea Villarreal El Villarreal no nos podía tocar Eh El Brujas El Brujas que ha quedado Que ha quedado Ha quedado por segundo El Brujas En la Champions ¿Qué es esto? Por delante de Sevilla Están empatados a puntos Pero Ha ganado Porque el Brujas Le tendrá el Gola Verás Particular Ganado a Sevilla Porque el Gola Verás General Lo tiene ganado El Sevilla Increíble Eh Aquí saqué El Arsenal Hombre Mejor el Mejor aeroporto Que el Arsenal El Milán Pues también Yo creo que es Mejor aeroporto Aquí el Everkusen Que al final Se ha metido el Everkusen ¿Han empatado? Puede ser Que hayan empatado Eh Puede ser Que el Everkusen Haya empatado El CSKA Al final del partido Porque Sí, sí, sí Ha tenido que empatar ¿No? No lo sé No lo sé Da igual Se ha clasificado El Everkusen Teníamos aquí Al Salke Al Salke Y al PSG Que han eliminado A Juve Joder La Juve cayendo En fase de grupos Tiene la Europa League Hecha También nos podría haber Tocado el Dortmund Y el que finalmente Nos ha tocado Que ha sido El Oporto Bueno Rival sencillo El Brujas Era El Brujas Era el más flojo De todos Pero bueno El Oporto No es un rival Tampoco muy complicado Vale, pues bien No ha sido un mal sorteo No ha sido un mal sorteo Para nada Vale, pues sigamos Sigamos ahora Con la Liga Que todavía quedan Dos partidos Creo Antes del mercado de invierno Hay cambio en el calendario El cambio en el calendario Que me importa Poquísimo Pero Poquísimo Y Nosotros que vamos a ver Ahora Que es esto No Es que Es que ni lo voy a leer Lo borro mensaje Y ya está Betis Betis, Betis, Betis Vamos con los titulares Y vamos a por la victoria Efectivamente Quedan dos partidos Que son este Y el derbi Este y el derbi Estamos a 5 Del Atlético Pero Una derrota Nos pone a 2 Una derrota Nos pone a 2 Un empate Nos deja a 5 Y una victoria Ya Aleja al Atleti A 8 puntos Marca Messi Y al minuto Sergio León Pues muy bien No, realmente muy bien No, vamos a ver Cada segundo Tío Vamos a ver Cada segundo Hazard Que está desaparecido Docouret Docouret ¿Quién es este jugador? ¿Quién es este jugador? Marca para el Betis Docouret Venga Un aplauso para el Betis Un aplauso Un aplauso para el Betis Que me ha remontado el partido Tócate los huevos ¿Es la primera derrota De la temporada? No, he perdido ya Un partido antes No sé cuál ha sido Pero No es la primera derrota De la temporada Es la segunda Contra el Betis Contra el Betis Y después empezar ganando Que duele más Vaya Que bien Que guay Que divertido todo Que divertido Si El Barça a 3 Y el Atlético a 2 Claro He estado yo aquí Hablando del Atlético a 8 No, pues el Atlético a 2 Y sin jugar el derbi Mal Mal Evidentemente Mal 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 Es que mal Es que No, no se entiende No se entiende Esa derrota La verdad La verdad es que no lo entiendo No lo entiendo Tú me dices Que he ido con los suplentes Y tal Pues mira Pues los suplentes No son tan buenos Pero Ostias Que vamos con el equipo titular Que ha marcado Messi Y nos han remontado Pues muy bien Yo creo que nos está fallando En liga Tío Que no tenemos un goleador Es que No tenemos un goleador Tío Con esto de las notaciones Pues no hay un goleador No hay un goleador Claro Es que Maldonado Maldonado Es el jugador Con más goles en liga Maldonado Jugador de filial Con 18 años Que está jugando A la plantilla suplente Es el máximo goleador Del equipo en liga Es que esto No lo podemos permitir Tío Que somos el Madrid Por mucho que estemos rotando Los delanteros Deberían llevar más goles Recuperado Isco Llega al derbi Voy a ver como Voy a ver como está Pero vaya No tengo ninguna necesidad De forzar No llega No llega Y tampoco tenía ninguna necesidad De forzar Porque Kovacic Lo está haciendo bien Así que no No hay ninguna necesidad Vamos Al partido Contra el Atlético de Madrid Al derbi Con el Barça Que se ha puesto a 6 Y con el Atlético Que está a 2 El Atlético está a 2 Está cerca Está muy cerca Y hay que alejarlo un poco Vamos allá Real Madrid Atlético de Madrid Derbi Que deberíamos ganar Estamos en casa Hostia Somos mejores Vamos a ganar al Atlético Tío El Atlético Con Thiago Silva ¿Es ese? ¿Tiago Silva? No sé si es Thiago Silva Pero vaya Parece Parece Kovacic Marca Mateo Kovacic Grande Muy grande Grandes no son los de arriba Hazard ¿Dónde estás? Estás desaparecido Han entrado Ceballos por él Hazard ¿Dónde estás? Hazard ¿Dónde estás? Han cambiado a los 3 de arriba No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Tío ¿Qué le pasa a los 3 de arriba? Están flojos Messi ha metido un par de goles Asensio ha metido uno Están flojos Están flojos Están flojos Y vamos a tener que cambiar Aquí un poco La formación Vamos a cambiarla Vamos a cambiarla Porque Hazard No está apareciendo Y está jugando en su posición Así que Para que no aparezca Para que no aparezca Lo pongo en otro sitio Vamos a poner a Messi a la derecha Vamos a poner a Asensio a la izquierda Que es su posición La posición de Marco Asensio Es la izquierda Y es donde más goles mete Y es donde mejor lo hace Y vamos a poner a Hazard en el centro Porque total La banda no está haciendo nada La banda no está haciendo nada Vamos a ponerla en el centro Total Para que no haga nada Me da igual Queda en el centro o en la banda Porque sé que Asensio La banda Si va a hacerlo bien Sancionado Casemiro Vale No sé contra quién es El siguiente partido de la liga El Depor Fuera Es molesto Pero Creo que podremos solventarlo Con los suplentes Vamos al siguiente Partido Que ya Ya el siguiente partido Es dentro del mercado de invierno Y es contra el Barça En la Copa Cuidado Cuidado con la Copa En la Copa vamos a ir con los titulares Evidentemente Américo Ortiz Quiere marcharse Pues vale Adiós Bueno a ver Vamos a mirarlo primero Y ahora le diré adiós Seguramente Sí adiós Adiós Pero adiós muy fuerte Tiene 80 de potencial ¿Dónde me vas crack? ¿Dónde me vas crack? Creo que es hora de mandar a los ojeadores otra vez Vale Creo que es hora de mandar a los ojeadores Porque ya nos estamos quedando sin gente Nos estamos quedando sin gente por aquí por el filial Sí yo creo que ya es momento de volver a mandar los ojeadores Y que nos traiga aquí jugadores de calidad Tenemos ojeadores perfectos 5-5 Son los mejores evidentemente Y vamos a mandarlos por aquí Venga uno a España El otro El otro El otro El otro El otro El otro Realmente no sé dónde mandarlo Me lo estoy pensando bastante ¿Dónde podría mandar al otro? A ver Vamos a mirar al equipo Siempre Siempre intento buscar jugadores de la misma nacionalidad Que los jugadores que ya tengo en plantilla Vale Podríamos Buscar Iba a decir Belgas No Belgas no Porque Hazard seguramente va a salir del equipo dentro de poco No No está No está fino Hazard Casemiro Y Alexander son brasileños Podríamos mandar uno a Brasil Y el otro Pues el otro Pues Bueno pregunta El otro lo vamos a mandar a Alemania Lo vamos a mandar a Alemania Con Toni Kroos Esto es Francia No Alemania Joder Eso es Francia Madre mía Brasil Va a ser el último El último país al que lo mandemos Y ya está Vale Listo España Alemania Y Brasil Tres selecciones Top Tres selecciones Muy top Y donde salen jugadores De mucha calidad Vale Vamos a avanzar Vamos a llegar a ese mercado de invierno Y Se van a poner pesados ahora los jugadores ¿O qué? Se van a poner pesados ¿O qué? A ver Al Américo este Lo voy a echar Vale Porque va a seguir quejándose Y no es un jugador que sirve para nada Y ahora me ha dicho No sé qué Gonzalo Miguel Hostia Gonzalo Miguel está muy bien ¿Sabes? Miradle de potencial a Gonzalo Miguel Gonzalo Miguel Está muy bien de potencial Está muy muy bien de potencial Vamos a subirlo 66 de media también Está perfecto Gonzalo Miguel está perfecto Vale Pues venga Vamos a seguir un poco más A ver si llegamos al mercado de invierno Y dejan de pararme Vale Ahora voy a parar yo por el entrenamiento No No paro yo Me paran Sancho Carvajal Sancho Carvajal Madre mía Madre mía tío Que no puedo Sancho Carvajal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sancho Carvajal 60 Uf Está en el límite Está en el límite Venga Vamos a darle la oportunidad Creo que tenemos sitio en el equipo ¿No? Bueno No estoy seguro de si tenemos sitio o no Pero lo voy a subir Eh Entrenamiento Voy a avanzar una última vez ya A ver si dejan de pararme Y nos veremos al menos en el mes de enero Tío Quiero entrar en el mes de enero Bello Sube Bustos también Vale Bien Perfecto Quiero entrar en el mes de enero ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Sí? ¿Me dejáis? Por cierto Estoy pensando en vender al azar Lo voy a dejar así en el aire ¿Queréis que venda a azar? Decidme en comentarios No está rindiendo No está haciendo nada Hazar esta temporada Tío No me parece mala idea venderlo Y traer a otro Es que no me parece para nada mala idea Es que no está haciendo nada Es que azar No está haciendo nada Es que no está haciendo nada Cross No mira Si la oferta esta fuese por azar Pues mira Me lo pienso Pero no Por cross no Por cross no Es que no voy a vender a cross ¿Sabes? Es que no voy a vender a cross Febos ha dejado el club Vergara se marcha cedido Esto también fuera Esto fuera Y voy a poner transferible a azar Y os leeré en comentarios Vale A ver qué me decís Pero vaya a azar Es que quiero ver estadísticas Quiero ver estadísticas De De En azar A ver Siete goles Se ha metido siete goles En veinticuatro partidos De los cuales Cinco partidos Y cinco de esos siete goles Han sido en pretemporada Lleva Dos goles En diecinueve partidos Va casi a un gol Cada diez partidos Casi a un gol Cada diez partidos Un jugador del Madrid Tío Y que está jugando de extremo izquierdo Que no está jugando de central Eh Hazar Tienes un pie fuera Hazar Tiene un pie fuera Messi Tiene un pie fuera Por la edad No por otra cosa Evidentemente Y veremos Quién puede ser Sus recambios Pero bien podrían ser Dybala Y Griezmann Por ejemplo Por ejemplo Vale He dicho Estos dos Como podría haber dicho Cualquier otro ¿No? Eh... Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Sí Yo creo que va a ser lo mejor Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I run away I run away ¡Suscríbete!